Hola a todos, soy yo otra vez, estamos otra vez en el rinconcito. ¡Viva México! Y los nuevos que nos están apenas encontrando, aquí hay bastante material de México, de cómo lo veo yo como extranjera, y también algunas comparaciones con mi país de origen, que es Eslovenia, si les interesa, bienvenidos si hay algo de material aquí. Y pues se me ocurrió contestar la pregunta de una persona que nos está siguiendo, que me preguntó de dónde viene mi nombre. Pues primero contesto para que no se me haga el avioncito y se me olvida. Pues originalmente no se escribe con Y, se escribe con la J, o sea, J-A-N-A. En mi país tenemos otras reglas de cómo se leen las palabras, entonces en esloveno se lee YANA. Pero para que ustedes no me dirían JANA, lo puse aquí, para YouTube lo puse YANA, con Y. Y es femenino de JANES, y pues me di cuenta que JANES es la versión eslovena para Juan, o sea que soy Juanita. Sí, porque pues el papa que estaba muy famoso y pues por muchos años en esloveno se le dice JANES PAVAL. ¿Y aquí? Juan Pablo II. Así es. Que también fue muy famoso en México y muy querido. Sí, me imagino, porque pues ustedes son bien religiosos y son muchos además, ¿no? Y allá creo que él estaba pues en su poder cuando nosotros apenas salíamos del comunismo, que religión estaba prohibida. Entonces creo que no fueron los mejores tiempos allá en este momento. Pues me puse un poquito a pensar sobre los nombres, ¿no? Tanto en México como en Eslovenia. En México, según yo, tienen una enorme variedad de nombres. Por mí, aquí espero sus comentarios. Obviamente, corríjenme, agreguen algo si se me olvida. Creo que algunos nombres clásicos, ¿no? Femeninos y masculinos, en mi opinión, son Lourdes, Guadalupe, José, María, Luisa, Luis, Francisco, Javier, Juan, Juanita, Lorena, Teresa, Diego, Pedro, Pablo, Eduardo, Ricardo, ay, yo me ganaste. Sí, o sea, son algunos que son, ah, Blanca también, tal vez, ¿no? Blanca, Valeria, Isabela, no sé si es más moderna o no. Pues según yo, son nombres clásicos y que sí se usan mucho. Y luego, tienen nombres que son de alguna, pues, cultura. Por ejemplo, de Maya o de Nahuatl o, no sé, de diferentes, ¿no? De diferentes, pues, raíces. Por ejemplo, a mí me tocó tener dos alumnas que me dio mucha pena, pero duré como dos que tres días más a memorizar sus nombres porque fueron tan diferentes para mí que no pude. Una se llama Yunoin y otra se llama Imaíosua. Y sí me costó trabajo aprenderlo. Y, pues, creo que hay todavía las personas que tienen raíces de cierta cultura y se los ponen. Y para mí es algo muy bonito porque, pues, refleja, ¿no? De dónde originan. Y para mi gusto, pues, con toda la razón se le pueden poner. Y luego, según yo, hay algunos nombres más modernos. Ah, Bruno es un nombre moderno o no, Diego? Bruno. Ajá, qué tan tradicionales. Por ejemplo, los nombres como Bruno, Diego, Fernando, Camila. Pues, lo que yo sé es que hubo una moda que se le ponía Diego y Santiago, ¿no? Ah, sí, también Santiago, sí, es muy popular. A muchos hombres. A muchos hombres, sí. Y a las mujeres, no me acuerdo, hubo una época que María Fernanda. Sí, que dice luego Marifer, ¿no? Ajá. Pero, ¿y Fernando igual es más nuevo o ya es más tradicional? No, ya tiene tiempo. Ajá. Cecilia también es clásico, ¿no? Ajá. Sí. Pues, según yo, estos Camila, ¿qué más? Isabela, creo que son más nuevas, ¿no? O no, tampoco, Isabela ya es, ¿no? Ya hay Isabela es famosa, ¿no? Desde hace mucho. Sí. Sí, pues, esos más modernos, que son más nuevos y tienen menos tiempo, ¿no? Desde que los ponen. Y luego hay algunos que, según yo, escuchan, ¿no? En, no sé, de alguna persona famosa o no sé, escuchan y les suena bonito y lo ponen. Por ejemplo, Kevin, ¿no? Me tocó un alumno Kevin. Nina, tenía una alumna Nina. Pero creo que estaba mal deletreado. Pues, Lisa también tiene compañeritos luego con nombres más modernos. Uno es Kate, por ejemplo. Y creo que son, ¿no? Que son esos padres jóvenes, según yo, que escuchan un nombre y les gusta y lo ponen a sus hijos. No sé por qué razón si les gusta, pues, no sé, una persona, ¿no? O algún personaje del libro o de la película, ¿no? Y lo ponen. Y, pues, en Eslovenia... Ah, en Eslovenia es... Pues, primero les voy a empezar a dar algunos ejemplos de los nombres que cuando estaba por nacer Lisa, estábamos pensando qué le vamos a poner para que no tenga aquí un significado, ¿no? Que no nos gustaría. Por ejemplo, un nombre femenino allá es Nika, ¿no? Y, pues, ese es muy popular en Eslovenia. Es un nombre muy bonito porque nosotros, en general, nos gusta poner nombres cortitos. De tres, cuatro, cinco letras es lo máximo porque no queremos que se, pues, que se haga variaciones, que se hace cortitos y no, no nos gusta. Queremos usarlos así tal cual como son, pero imagínense aquí, ¿no? Pobre, pobre hija, ¿no? O sea, le harían bullying, ¿no? Desde el día que nazca. Un otro es Tina. También fue, pues, mis compañeras en secundaria tenía... Estaban en un salón de cuatro niñas que se llamaban Tina. Cuatro de treinta niñas. También otro popular fue Spila. Tenía tres compañeras que se llamaban así. A mí me gusta mucho cómo suena, pero aquí no sé. Creo que por la letra E se complicaría. Dirían probablemente Spila. Creo que se complicaría. Y luego, pues, hay también un nombre allá femenino que es Mira. No imagínense, ¿no? Mira, mira aquí, mira, ¿no? No, tampoco le pudimos poner. Y otro que es tal vez aún peor tantito que es Nada. También es un nombre femenino. Un clásico. Y, pues, del hombre es Mija. Yo creo, quiero suponer que es Miguel. O sea, que es la versión eslovena de Miguel. Pero Mija no... No, no, no. No nos saldría bien. Y, pues, los nombres clásicos allá tendría que deciros. Si voy por mi familia, mis abuelos maternos son Anton y Antonia. O sea, masculino y femenino del mismo nombre. Y aquí sí, curiosamente lo cambiamos. Y son Tone y Tonchka. No sé. En español sería... ¿Qué sería? Antonia. Antonio y Antonia. Sí, sí usan aquí Antonia. Creo que no conozco ninguna. Sí, Antonio. Antonia, no. Ok. Y luego, pues, mi mamá se llama Marta. Igual hay Martas aquí en México. Pero mi mamá, pues, se quedó sin la H. O sea, está Marta sin H. Y su esposo es Yanis, que ya dije que es Juan. Y luego tengo, pues, un hermano. Mi hermano se llama Luca. Creo que sería Lucas o sí existe. Aquí Lucas. No es tan común, pero Luca, no. Y, pues, mi hermana, que se llama Polona. Creo que es Apolonia. ¿Sí existe Apolonia aquí? A lo mejor, no sé. Y, pues, tengo... Ella tiene dos hijos. La hija mayor se llama Masha. Ya tenía yo y una alumna también, Masha. Pero aquí en México, por lo menos su nombre se escribía M-A-S-H-A. Y lo de mi sobrina es M-A-S. Y con este como que... Como techo en las casas de las películas a revés. O sea, sí. Este símbolo. Eso, S quiere decir si queda arriba del S, que es S-H, Masha. Y tengo un sobrino que se llama Angé, que no sé qué significaría. Que no tengo la más mínima idea. Y luego tengo también un tío que se llama Burut. No, tampoco sé qué sería. Pero es un nombre, pues, clásico allá. Ya no se usa mucho. O sea, no es súper popular. Y luego, él tenía, pues, tiene dos hijos con nombres aún más tradicionales. El hijo se llama Duman. Y la hija se llama Neira. No sé. No lo sé corregir. O sea, traducir a español. Y de parte paterna, pues, mi abuelo se llamaba Tuli. Se escriba T-U-L-I-J. Pues, él tenía raíces en Italia. Y allá había un nombre que se llama Tulio. Entonces, pues, lo, lo, como diría, lo pusieron esloveno. Y, pues, en la parte que está en la frontera con Italia, sí, hay algunos con este nombre. Porque hasta eso también afecta, ¿no? La cercanía del país. Y mi papá tiene el mismo nombre. En tiempos anteriores, sí, a veces, ¿no? ¿Cómo se dice? Heretaron. No, heritaron. ¿Heredaron? Heredaron. Los nombres, ¿no? El primer niño, ¿no? Que tenía el nombre del papá. Y mi abuelita fue Gisela. Como aquí, Gisela. Pero allá se dice Gisela. Y es con la Z, no es con la S. Y, pues, tengo una tía que se llama Elsa. Elsa, con la Z. Que creo que aquí sería Elsa, ¿no? Ahorita con Frozen, pues, sí, se volvió muy popular. Y tengo un primo de parte de esta tía que se llama Rock. Eso no tengo la... Y no es lo de la música Rock, Pop, ¿no? No sé qué sería. También es un santo. O sea, hay iglesias que se dice Sveti Rock. Sveti quiere decir santo. Pero no sé qué sería, qué equivalería en México. No tengo la más mínima idea. Y, pues, así son esos nombres. Ahorita les di nombres de mis familiares. También hay otros... Voy a mencionar algunos, pues, comunes. Pero tengo que decir que luego cambian por generaciones. Por ejemplo, ahorita los de edad de mi mamá serían Marta. Sería Moitza. Sería Breda. Sería Irina. Tadeya. Marcela. Marcela. Desconozco una sola. Pero es amiga de mi mamá. Porque por eso me vino a la mente. Marinka. ¿Qué sería? Marina. Mi idea. ¿Tienen ustedes Marinka? Marina. Puede ser. Es de cariño Marinka. Pero no es común. Marieta. Es esta flor que en inglés se dice Daisy, Diego. ¿Qué sería en México? ¿Cómo se llama la flor? Es la que tiene adentro amarillo y los pétalos blancos. Y se me olvidó. Pues es Marieta. Pues creo que esos todos son femeninos. Y masculinos, como ya mencioné, Janes, Mija, Metod, Andrei. Creo que sería como Andrés, ¿no? Ah, estoy pensando quién más conozco. Peter. También es común. Sebastián. Igual que aquí, nada más que ya se escribe con la J. Matei, que es Mateo. Gregor. Creo que sería Jorge. Pues creo que eso sería Natasha. Natasha también está más o menos popular para mujeres. Sandra. Es de Alejandra. Sandra. Tiaasha. No sé, les suena. Me imagino que les suenan rusa. Y pues luego también hay una tendencia que los papás hoy en día, los papás de hoy en día, pues no saben qué poner, honestamente. Y luego buscan, ¿no? Investigan por internet y ponen, no sé, nombres japoneses y checan, o no sé, hadas o algo de mitología, o no sé. Aquí también se hace eso, Diego. Eso no estoy tan segura. Sí, bueno, ya es común poner nombres de otros países. Y, qué sé yo, Azul, América, este, lluvia. Sí, yo escuché de América, de Europa, ¿no? Sí conocemos aún Europa, Venecia. Kenia. Kenia. Sí, pues nosotros no ponemos nombres de los países, ni de las ciudades, no, no, no. Se nos, pues nos parecería muy raro. Yo tengo alumnas como Camila, como Fátima. Sí, Fátima también no tenía una. Muy linda, por cierto. ¿Qué más tengo? Mariana, Valeria. Ajá. Sí, creo que Valeria, Valentina, ¿no? También está, es clásico, moderno, creo yo, ¿no? ¿Reina? No es tan común que yo sepa ahora. Pero estaba popular en un, ¿no? Antes, sí. Sí, en un tiempo, creo. Sí, pues sí. Y luego los papás no saben qué hacer, pues si buscan y ponen algún significado, que no tiene nada que ver con... Ay, creo que Sofía. Igual es muy popular hoy en día. No sé si por la princesita Sofía o por qué será, pero sí, de repente hay muchísimas Sofías, ¿verdad? Así es. Sí. Muchas. Pues bueno, yo personalmente siento así que... Pero es mi opinión, o sea, no... Cada quien, ¿no? Toma sus decisiones. Pero yo siento, pues, que yo quería poner a mi hija un nombre que me gustaría y, pues, que tendría algo que ver que sería algo común de mi país. Yo no quería buscar, no sé, algunas dioses de Grecia o, no sé, de Japón, porque yo no tengo nada que ver con el país. Pero cada quien tiene sus razones para poner los nombres y, pues, se vale todo, ¿no? Siempre y cuando no se lastima a los hijos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diego? Claro. Y nada más comentar cómo se iba a llamar Lisa si hubiese sido niño, ¿te acuerdas? Sí. Diego Andrash. Diego Andrash. Porque Andrash es el nombre esloveno que más me gusta. Yo creo que, pues, también es una variación de Andrés, ¿no? Sí. Se nos acaba el tiempo y, pues, a ver si nos pueden comentar cuál les gustó, ¿no? Cuál les gustó más de esloveno. Sí. Y, pues, ¿cómo elegirían o eligieron ustedes el nombre para su hijo o hija? Y, pues, si todavía no se suscribieron, hagan clic en este postre en el rinconcito arriba derecho y, pues, nada más le van a venir notificaciones gratuitas cuando vamos a publicar algún video nuevo. Les esperamos aquí pronto. Bye.